La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables UPE Universidad Privada del Este hizo entrega de donaciones a la capilla y comedor Ángel Custodio del Barrio Remancito de Ciudad del Este. Las mismas consistieron en alimentos no perecederos de distintas variedades que totalizaron unos 350 kilogramos y también ropas y vestimentas, especialmente abrigos, para esta época invernal. Todos los enseres y productos fueron recaudados en ocasión del Festival Artístico y Cultural UPE en su décima edición que fue realizado esta vez de manera virtual a través de Facebook y UPE TV el pasado 13 de junio. Los responsables por parte de la UPE destacaron la importancia de la solidaridad hoy más que nunca ya que vivimos tiempos difíciles por causa de la pandemia. Hoy estamos viniendo con la entrega de los víveres, no perecederos, ropas, zapatos, lo que se juntó en el Día de la Ondad. Y agradecemos a la hermana Marta también que nos recibió acá una cantidad de alimentos que estamos entregando. 350 kilos de alimentos, más ropas, una cantidad de ropas que se le tiene que entregar después a la gente donde quieran entregar. Hoy vinimos a hacer los donativos en el hogar Ángel Custodio. Ellos tienen habilitados ocho comedores y este fue a beneficio de nuestro Festival de la Bondad. La décima que hicimos este año, gracias a Dios, nos salió todo bien. Y a la vez quiero agradecerle a todos los alumnos, al colegio CIE, a los decanos que nos apoyaron, porque fue una mañana lluviosa, un día de maratón que tuvimos, pero gracias a Dios salió todo bien. Y cosa es, aquí están todos los donativos. Por su parte, la encargada de la mencionada capilla comedor, hermana Marta, agradeció tan noble gesto e imponente donación. Estamos aquí presentes, recibiendo donaciones de Universidad Privada, UPE, Ángeles Terrenales, como nosotros siempre lo llamamos, a las personas que nos ayudan siempre, especialmente en este tiempo de pandemia que estamos atravesando muchas dificultades. Entonces, para agradecerle a ellos de todo corazón por acordarse de nosotros, nosotros hoy por hoy estamos activando nuestras ollas populares. Somos realmente nuevos en esta faceta, porque aquí nosotros recibíamos a los niños en este lugar, porque este lugar es un comedor. Como ya muchas personas también saben, de que aquí nosotros llegábamos a recibir más de 250, 300 criaturas, pero como que no podemos más por el tema de las aglomeraciones, entonces nosotros empezamos a instalar nuestras ollas populares. Tenemos como 8 ollas populares que activan, y cuando tenemos insumo, por supuesto, ¿verdad? Y realmente estamos demasiado contentos, muy felices, por recibir esta gracia que hoy nos está llegando.